El ciclista mexicano Gerardo Ulloa conquistó la prueba de Short Track dentro de la Copa del Mundo del Ciclismo, celebrada en República Checa, en Europa. Ulloa, miembro del equipo AR Pro Cycling y campeón Panamericano, tomó las pistas de novemestro y desde el principio se ubicó en las primeras posiciones con la vista puesta principalmente en conquistar la prueba, lo cual logró después de enfrentarse al francés Viktor Koretsky. Hay que destacar que Ulloa logró cruzar la meta en un tiempo de 20 minutos con 15 segundos, dejando atrás por milésimas de segundo a los representantes de Francia, Viktor Koretsky y Maximilien Morote. Fue una carrera muy divertida, difícil, con mucho lodo, muchas caídas, afortunadamente también tenía la mentalidad de ganar la carrera de Short Track en la Copa del Mundo desde hace varios días y hoy se logró sacar este resultado. Este triunfo se lo dedico a mi familia que siempre ha confiado en mí. Esto es especialmente para ellos y para todo México. Que vean que trabajando duro uno puede lograr lo que se proponga, solo hay que estar bien convencido y trabajar duro. Me voy muy contento por poder dar este triunfo para México y a seguir concentrado que todavía me faltan tres pruebas más. La actividad de los mexicanos dentro de la Copa del Mundo en República Checa continuará este 1 de octubre a las 8.50 horas. México estará en la categoría Elite en donde estará presente Gerardo Ulloa nuevamente y también estará Monserrat Rodríguez y Adair Prieto en la Sub-23. Para el 2 de octubre regresará Ulloa a las 10.45 horas. El sábado 3 de octubre retoman las pistas Rodríguez y Prieto para finalizar el domingo con Gerardo Ulloa a las 8.20 horas.